Las papas en Cotillera Desapareciste y me gritó en el cerro de San Juan Y yo canto mi serenata Las papas en Cotillera Desapareciste y me gritó en el cerro de San Juan Y yo canto mi serenata Escúchame si estás dormido Oye la voz de tu amante Esta canción que yo te canto Con mi corazón destrozada ¡Suscríbete! 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 Me condena, si no me gusta, me engañas con otra. Me condena, si no me gusta, me engañas con otra. Así es fuerte. Chacito, tiquitas, besonco y quijina, delicaditas, casta, cristalquina, pa' ti. Ya parejita, tú me has despeciado, y la justicia siempre me has querido. Espera lo que yo vuelto a tu casa, ahora me dio, te dejaba y te encontré a tu suelo. Amigos míos, bebamos todos, esta es la vez que es para un recuerdo. Amigos míos, bebamos todos, esta es la vez que es para un recuerdo. La despedida de los pequeños, tomando cerveza, nos iremos. La despedida de los pequeños, tomando cerveza, nos iremos. Así es solito. Amigos míos, bebamos todos, esta es la vez que es para un recuerdo. Amigos míos, bebamos todos, esta es la vez que es para un recuerdo. Amigos míos, bebamos todos, esta es la vez que es para un recuerdo. Buenas noches, bebamos todos, esta es la vez que es para un recuerdo. Amigos míos, bebamos todos, esta es la vez que es para un recuerdo. Así es solito. Cervecina Cervecina de cor amargo, eres culpable de mi desgracia Cervecina de cor amargo, eres culpable de mi desgracia ¿A dónde voy yo? Siempre te encuentro, quiero olvidarte y tú no me dejas ¿A dónde voy yo? Siempre te encuentro, quiero olvidarte y tú no me dejas Cervecina de cor amargo, eres culpable de mi desgracia Cervecina de cor amargo, eres culpable de mi desgracia